Este 5 de agosto convocamos a todo el que quiera concurrir a la Feria de Variedades del SEC. Se va a hacer en el Club Itapé de 10 de la mañana a 3 de la tarde, a 15 horas. El Club Itapé está en Boulevard Araos y Suipacha. Es una feria en donde la gente va a encontrar, son todas donaciones que hizo la gente de Concepción Uruguay. Hay de todo y a precios pero muy módicos, que realmente es...